Cambiamos de tercio para hablar ahora con Francisco José González Domínguez, director del Máster de Gestión de Entidades Deportivas, que lo tenemos ya con nosotros en este informativo. Francisco José, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Bueno, un máster antes de ir con el máster en sí, que arranca ya en unos días. Esto va a echar a rodar ya mismo. Sí, y además la séptima edición. Siete años contando con la colaboración del Sevilla Fútbol Club y otras entidades, y ya un veterano en la oferta formativa de posgrado de la Universidad de Sevilla. Ese es el mejor síntoma del trabajo bien hecho, ¿no?, que tiene prolongación en el tiempo. Yo creo que sí. Y además hay un compromiso fuerte, no solamente por la dirección y los ponentes, sino también por los colaboradores, en particular por el Sevilla, que este año ha reforzado ese compromiso con su participación en actividades docentes y de prácticas. Y, naturalmente, esa es una de las bases más importantes garantías que tiene esta enseñanza de posgrado. Cuéntanos un poquito, todavía estamos en tiempo y forma de que todo el que lo desee se puede apuntar a este máster. ¿Qué le podemos decir a los que lo desconozcan? Hombre, pues quedan algunas plazas. Este es un posgrado, por tanto, hay que estar en posesión de una licenciatura y es una plomatura. Es un máster que tiene una vocación de una orientación muy práctica, que cada año cuenta con más entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas, y donde la verdad es que durante estas seis ediciones hemos conseguido que los alumnos que han pasado por ahí se integren, formen una familia y, además de aprender, disfruten una experiencia personal y profesional que yo creo que es muy edificante, no solamente por la formación, sino por el conocimiento de otras personas, de otras realidades y esa multidimensión que tiene el máster que también enriquece esa visión. Un máster que va a tener casos prácticos aquí mismo. Bueno, sí. Sevilla siempre ha participado en casos prácticos, la cantera y tal, pero este año, de la mano del señor Vizcaíno, pues hemos querido darle una orientación mucho más práctica. De hecho, van a ser casos prácticos donde van a intervenir, pues, primeras figuras de aquí de Sevilla con Fútbol Club, como su entrenador, Michel, Monchi, etcétera, y queremos que se haga en el escenario donde realmente ocurrieron esos acontecimientos que vamos a analizar, que son acontecimientos relacionados con la entidad Sevilla Fútbol Club. Y, además, tienen este año el carácter que van a ser transversales en el sentido de que van a tener en cuenta muchas de las enseñanzas de otros módulos que los que componen el máster. Y va a ser una experiencia, yo creo, que muy interesante para los alumnos de esta edición. A mí me llama la atención el lugar donde esos casos prácticos se van a desarrollar. Entonces, ¿es novedoso o yo simplemente no lo había escuchado? No, es novedoso en cuanto a este tipo de másteres que se desarrollen, pues, en los escenarios, porque tengan en cuenta que son casos que hemos traído de la realidad. Entonces, qué mejor que se den en el escenario donde se acontecieron los vestuarios, en la sala de prensa, el propio palco, las propias instalaciones del banquillo, también en el banquillo, y los alumnos van a estar en ese escenario, pues, recibiendo esos casos prácticos, y además por manos de sus protagonistas, que es lo interesante. Es decir, aquí el Sevilla ha conectado muy bien con la vocación que la universidad hemos querido darle a este máster de orientarlo para que el alumno tenga una visión muy real en práctica de lo que sucede en una entidad deportiva y, obviamente, el Sevilla, como una entidad de primer orden, pues, creo que reúne todos los miembros necesarios para ello. ¿Qué extensión tiene en el tiempo este máster? Es un curso académico. Las clases, porque es semipresencial, las clases presenciales son jueves y viernes de 5 a 9, desde que empecemos, porque la presentación es el 20 de noviembre, por jueves siguiente hasta junio. Los alumnos, obviamente, para poder superar y obtener el título, tienen que hacer un trabajo. Ese trabajo lo tienen que exponer y defender ante la Comisión Académica en septiembre y será final de septiembre, se aprueban cuando termine el curso, o en una segunda convocatoria, que hasta ahora nunca se ha dado, todos van a aprobar la primera, pues, sería el 30 de octubre. Pero es todo ese curso académico lo que tiene. Las clases presenciales para nosotros son muy importantes, que tengan una web city y todo eso, porque valoramos mucho el contacto del alumno entre sí y, sobre todo, con los profesionales que imparten el máster, tanto dentro de clase como fuera de las aulas y de los escenarios. Termina el máster, uno que se apunte o que esté pensando si se apunta o no se apunta, y después, ¿qué salida tiene? Vamos a ver, un título de posgrado, igual que este y cualquier otro, que lo que tiene es un valor añadido. Cuando alguien acaba un grado, que se llaman ahora, o una licenciatura, pues, tiene que pensar que había el mercado laboral, y como él hay cientos, miles de personas, en un mercado cada vez más competitivo. Si quiere orientar su actividad hacia una determinada área, en este caso, de gestión deportiva, si además añade esa titulación superior, pues, le añade una formación específica, obviamente, pues, tendrá más posibilidad de ponerle un valor, de competir en ese mercado laboral, que el que tenga solamente una titulación a secas, por mucha vocación que tenga de trabajar en un determinado sector. Entonces, los alumnos de los máster deben de ir con la idea de que estamos en una sociedad que es la sociedad del conocimiento, en una economía del conocimiento, y donde la formación va a ser el principal activo para competir en el mercado. Sea la actividad que sea, en este caso, en un sector que, como le señaló el año pasado, que fue director general, San María Cruz, el deportivo, que a pesar de la crisis y demás, es un sector que tiene un crecimiento, que el deporte, no solamente es la práctica, sino que tiene una cantidad de aristas increíbles, y que para los profesionales que aman el deporte, el complemento de conocer también su gestión por dentro, desde el punto de vista profesional, pues, les va a ser muy valioso. Desde luego, estamos viendo aquí a algunos de los ponentes en clave sevillista, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, naturalmente. Y cuando haces un máster en gestión de entidades deportivas, que aparezcan nombres como José María del Nido, Manuel Vizcaíno, José María Cruz, Monchi, la élite, por lo menos, de esta entidad. Realmente, a la hora de dirigir un club de fútbol, además, estamos hablando de un Sevilla que, bueno, en los últimos años ha experimentado un crecimiento grande y de la mano de estas personas, ¿no? Usted lo ha dicho bien. La élite, y como élite, como persona de primera línea, le caracterizan dos cosas, su profesionalidad y su humildad. Profesionalidad porque la están demostrando hoy en día y humildad porque quieren transmitir ese conocimiento, esa experiencia a unos alumnos. Y en ese sentido van a ser unos alumnos que se van a ver favorecidos por este tipo de cosas. Estamos muy agradecidos en ese sentido, en el compromiso que, en este caso, el Sevilla Fútbol Club acogido por la Universidad de Sevilla y que, además, le ha servido de referente para las otras entidades colaboradoras que han venido detrás, que también son sus personas de primera línea las que quieren participar. Porque yo creo que eso enriquece a uno y a otro. Los alumnos van a tener ese privilegio, pero también se enriquecen las entidades. Y, en este sentido, yo siempre lo digo y lo manifiesto en mi gratitud, de que el Sevilla ha sabido captar ese compromiso social desde el principio. Y no solamente lo ha captado, sino que José María Cruz, y el señor del Nido, Caín, Nomeche y todo, Monchi, todo lo han sabido, además, transmitir y poner en valor. Y eso, en los tiempos que corre, créame que no es normal, viendo otras entidades y demás. ¿Algo que nos dejemos por atrás para todo aquel que esté indeciso, sobre todo? Hombre, yo le animaría, sobre todo, si ha terminado su estudio recientemente. También tenemos personas que hace ya tiempo lo terminaron, pero quieren darle otra orientación a su carrera, complementarla, que se animen, aunque dan algunas plazas, se pueden inscribir, entrando a la página web de la Universidad de Sevilla, pues allí pueden ver la oferta. Y decirles que va a ser una experiencia no solamente formativa, sino también personal, la que van a tener, y que además va a ser un valor añadido para su, no para su currículo, sino para su futura profesión y como persona, en los tiempos estos de tanta competitividad, que yo creo que después lo van a tener muy en cuenta positivamente. Pues, Francisco José González, director del Máster de Gestión de Entidades Deportivas, ha sido un placer, y sobre todo daros la enhorabuena porque enlazo con el principio, siete años, es síntoma de que el trabajo está bien hecho y que siga habiendo gancho entre los jóvenes, es buena señal. Yo espero que sí, y a pesar de que el Máster, por la naturaleza y la dinámica que tiene, tenemos muy limitadas las plazas, y yo espero que sean siete y otros siete más y que sigamos de la mano con el Sevilla y viéndonos aquí, un año y otro, señal de que, como usted dice, estamos todos haciendo bien las cosas y nos estamos esforzando en el buen sentido. Ojalá que así sea, muchas gracias. Gracias.